¡Feliz martes para todos cuatro en punto de la tarde! Nosotros así arrancamos hoy, Millennials VIP, por acá por Millennials 95.5 FM. Yo soy Zulaini García y voy a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde hoy en primera fila con tus artistas favoritos listos para recorrer el mundo de la música, del espectáculo y por supuesto con invitados de lujo como siempre. Hoy me encanta porque voy a estar en conexión vía Zoom con Fabio Hernández, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar hace algún tiempo y él está en Las Vegas y vamos a establecer una conexión con él para hablarnos de su más reciente tema promocional. Queremos presentar, por supuesto, antes de todo esto, al equipo que nos acompaña como siempre y que hace posible este programa a través de Millennials 95.5 FM. En la dirección de esta emisora están John Di Mancera, Freddy Velasco y Estela Ríos. En la gerencia de televisión está Juan Luis Abreu, el padrino. Como ingeniero de sonido está Adalberto Terán. Hoy en las cámaras nos acompaña Yumal Hernández. Como operador de audio está Cristian Torres en la asistencia a producción de este programa, Jenny de Astudillo. Y en la producción y moderación está servidora Zulaini García, todos bajo la dirección técnica de Yumal Hernández. Yo quiero recordarles a ustedes que tienen distintas vías para conectarse con este programa, para escucharnos. Estamos a través de nuestro dial en Caracas, la 95.5 FM. Nos pueden escuchar. Llegamos a la Gran Caracas y también algunas zonas de Guarenas, Guatire y de los Altos Mirandinos. Así que si están sintonizando desde alguna de estas vías nos pueden reportar la sintonía. También estamos a través de nuestra página web MillennialsFM.com, a través de YouTube y nuestra aplicación. Pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ahí pues también pueden ver toda la programación que constantemente se va pues subiendo y publicando en nuestro canal de YouTube MillennialFM. Y también a través de nuestra aplicación en Play Store. Van allí a través de su teléfono Android. Nos ubican en Play Store como MillennialFM. Bueno, hoy martes nuestro último programa previo a la Semana Santa. Ya muchos están en modo Semana Santa, modo disfrutando. Algunos se van para la playita, otros nos quedamos en casita. Otros tienen que trabajar o tenemos que trabajar. Y bueno, también eso es una bendición. Así que agradecemos siempre pues por todas las oportunidades que se nos presentan. Y nosotros esta tarde pues vamos a tener un programa cargado de mucha buena música, muchas buenas noticias. Por cierto, la semana pasada estuvo MillennialFM presente en lo que fue el lanzamiento del nuevo videoclip de Chucho Toxicidad. Ahí estuvimos en representación de MillennialFM, de MillennialVIP y también de nuestro programa Aquí Está Lo Bueno. Todos pues como parte de Millennial95.5 FM. Y acá les vamos a traer también los detalles de parte de lo que se vivió allí en un reconocido local de la ciudad capital donde se llevó a cabo el lanzamiento de este videoclip. Así que bien pendientes con nosotros. Les voy a recordar también nuestras redes sociales. ArrobaMillennial.VIP es nuestra cuenta en Instagram. ArrobaZulaPeriodista, la mía. Y también ArrobaMillennial.FM. Podemos estar en contacto por ahí y pues comunicarnos acá en este programa. Nosotros vamos a colocar buena música y ya regresamos con más. 4 y 9 minutos desde la tarde. Regresamos acá a MillennialVIP y nos fuimos a la pausa escuchando el nuevo tema de nuestro invitado especial. Y nuestro primer invitado de hoy martes se trata de Fabio, quien está con nosotros ya en nuestra conexión Zoom directamente desde Las Vegas. Ando Buscando. ¿Qué andará buscando Fabio? Queremos saberlo. Bienvenido. ¿Cómo estás nuevamente a MillennialVIP y a MillennialFM? Hola, muchísimas gracias. Un saludo gigante al público venezolano, que es lo máximo. Gracias por acogerme una vez más. Gracias a ti, Fabio, por estar con nosotros esta tarde. Y pues comentábamos al principio del programa que tuvimos hace algún tiempo ya la oportunidad de entrevistarte. En ese momento también estabas promocionando música nueva. Y nos encanta, ya que ha pasado poco tiempo, mucho pero poco a la vez, de estrenar nuevo tema como esto que escuchamos hace un momento bien tropical, bien movido para bailar, para disfrutar. Y pues queremos que nos cuentes de este tema Ando Buscando. Bueno, Ando Buscando es un tema como me caracteriza, muy alegre, con mucho color, con mucha alegría y más que nada es la historia de un muchacho que está en busca de un destino. Y se da la oportunidad de conocer, de ver un país distinto y mediante el camino, mediante el camino se encuentra con varios retos, varias cosas que le suceden, pero encuentra lo que estaba buscando. Y lo que estaba buscando, obviamente, como todos sabemos, es amor. Lo encontramos y yo verdaderamente me enamoré indefiniblemente de Colombia, es un país hermoso, su gente es lo máximo y su comida es lo mejor. Bueno, para quienes están conectándose con nosotros a partir de este momento, recordamos que estamos conversando con Fabio. Él es un cantante, artista cubano que estaba pues radicado en Estados Unidos. Hablamos con él hoy directamente gracias a la tecnología desde Las Vegas y hablábamos de ese tema Ando Buscando. ¿De dónde nace o cuándo fue el momento que tú dijiste, bueno, tengo que hacer este tema para regresar nuevamente a la música? ¿Y qué ha significado para ti poder reencontrarte de alguna manera con tus seguidores a través de este tema? Bueno, Ando Buscando significa mucho para mí porque es el comienzo de una nueva faceta que se dispone a revelarse este año. Ya pronto sabrán detalles de lo que sucede, qué es lo que viene, pero es el inicio de un nuevo libro que estoy escribiendo y que para mí significa muchísimo. Y ha sido un éxito para mí volver a reencontrarme con las personas y seguir cultivando mi música en un nuevo público. Eso para mí no tiene nombre y es algo que me viene a la alegría. Bueno, nos encanta esa noticia, Fabio, porque además sabemos que tú tienes muchas facetas, no solo como cantante, también eres modelo. Y ahora pues vas a incursionar en el tema de la lectura o de la escritura. No sé qué tanto nos puedes adelantar de ese libro, Valen. Me da mucha intriga saber qué podemos encontrar allí en este libro de Fabio Hernández. Bueno, como tal, como tal no es un libro. Ok. Es un álbum. Ok. Es un álbum musical. Ok. Entonces, me refería a que es el inicio de un capítulo para mí. Y el capítulo se llama el álbum que va a salir de este año, que todavía no puedo revelar el nombre porque estamos abriendo fechas, pero es el inicio. Es el inicio de eso. Ah, ok. Es que cuando me hablabas del libro, Fabio, yo me iba a la lectura. Por eso decía, wow, Fabio, entonces va a incursionar también a la lectura. O sea, te refieres del libro al libro musical, al álbum, a un disco, pues. Tu próxima producción discográfica. Sí, efectivamente. Ok, ok, bueno, aclarado, aclarado ese tema con Fabio. De ese disco, coméntanos cuántos temas o de qué van los temas, de qué van los géneros de esta nueva producción discográfica tuya, Fabio. Bueno, no puedo dar muchos detalles, pero les puedo contar que van a ser ondes temas y que va a tener mucho color. Es un álbum muy cálido, muy cálido, la verdad que sí tiene mucha calidez, mucho sabor y pueden encontrar lo que sea. Si les gusta bailar salsa, si les gusta bailar reggaeton, si les gusta bailar hip hop, si les gusta bailar R&B, lo que sea, ahí lo van a poder encontrar funcionado. Excelente, o sea, es para todos los gustos y además ahorita yo creo que nos encontramos o nos enfrentamos, y más ustedes los artistas, a un mercado musical muy variado, en algunos momentos como muy dominado por el tema urbano, por el género urbano. ¿Cómo has enfrentado tú eso? ¿Te has sentido tentado a lo mejor a hacer algo exclusivamente del género urbano, hacer algo de reggaeton? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, yo siento que cada artista siempre tiene que buscar la manera de reinventarse en cada faceta, en cada material que saca. Y yo siento que el género urbano es un género que mueve masas, entonces mueve mucho el público y es muy importante ir con la marea. Es importante saber qué te sirve como artista, en qué te ves reflejado, cómo puedes poner tu granito de arena para que este género lleve también algo de lo tuyo, sin ponerte 100% en la faceta urbana. Y sí me he visto tentado, sí he tenido propuestas, pero por el momento creo que me voy a mantener por la línea pop. Ahora Fabio, colaboraciones o trabajos en conjunto que quieras realizar con algún otro artista, una meta que tengas fijada, un sueño que quieras lograr de alguna colaboración musical. Bueno, colaboraciones musicales, tengo un libro también que tengo escrito de nombres. Ok, ok, ese sí es un libro. Para nosotros acá en Venezuela, pues. Sí, pero no, a ver, colaboraciones yo siento que todo llega a su tiempo. Hay artistas de tallas muy elevadas que siguen su ejemplo, que siguen su trayectoria, que son inspiración para mí. Que Dios mediante el día de mañana tenga la oportunidad de trabajar con ellos sería para mí un honor. Más que nada como para aprender de qué manera se desenvuelven, qué es lo que sucede cuando ellos graban en el estudio. Por algunas razones están en la línea más alta de la música latina, como Ricky Martin, como Pablo Alburán, como la misma Yuride, que para mí es una mujer que tiene muchísimo talento y tiene mucha letra en sus canciones. Así, tengo muchos que te pudiera nombrar. Mira, nos hablabas hace un momento de lo significativo que ha sido para ti grabar este video de Ando Buscando en Colombia, ¿cierto? Quiero que nos comentes un poquito más a detalles de este montaje de la realización audiovisual, de quién fue la idea del concepto y pues cómo fue el rodaje de Ando Buscando. Bueno, la idea del concepto fue 99% mía. Genial. Yo me dediqué a escribir toda la historia del video, a escribir todas las escenas que podrían pasar, con ayuda obviamente del equipo cinematográfico que estaba teniendo en aquel momento, que se llama True Dot Media, que se portaron muy bien conmigo, hicimos un excelente trabajo, como lo pueden ver en el video. Y sí, significó para mí mucho porque Colombia también es un país que tiene mucho que ver y ha ofrecido a la música latina en general. Así que el hecho de poder estar en ese país, compartir en Medellín con todas las personas que han estado codo a codo con artistas de talla grande, para mí es un crecimiento, indudablemente. Bueno, nos encanta además que tengas la oportunidad como de potenciar esas cosas tan bonitas que pasan en otras naciones de Latinoamérica y que a través de la música puedas reflejar también un poco de eso. Háblanos de la respuesta, la receptividad en torno a ese tema, digamos, decimos compatriotas porque bueno, hablamos de todos los latinoamericanos que nos sentimos de alguna manera identificados cuando escuchamos o cuando vemos otros países de Latinoamérica que son exaltados a través de estas propuestas. Bueno, la aceptación ha sido mucho mejor de lo que me imaginé. Honestamente, lleva lanzado, ni una semana lleva todavía lanzado el tema y he recibido críticas muy, pero muy, pero muy favorables que me llenan de energía y me llenan de más fuerza para seguir hacia adelante y sacar adelante este proyecto que viene en camino. Bueno, y quiero también darle las gracias al equipo de trabajo con el que me encuentro, que es un equipo de trabajo que no descansa el día y noche constantemente, tenemos que hacer esto, que si mañana tenés lo otro y que si no se te olvide esto. Y más que nada, la gente, las personas no ven ese trabajo, pero es lo que está detrás de mí, que siempre me echa adelante y para mí eso no tiene precio. Claro, sí, siempre detrás de los artistas hay personas, como tú dices, un gran equipo de trabajo que no es, digamos, visible, pero que forman parte precisamente de toda esa magia que hacen posible a través del trabajo de los artistas. ¿Qué viene, Fabio? Próximamente estás promocionando, ahorita ando buscando, queremos saber inmediato, pues en los próximos meses, qué tienes preparado, más allá del álbum, obviamente que nos dices que ya está pues casi listo. Bueno, el álbum va a acaparar básicamente el año completo porque es un álbum que tiene mucho, mucho, mucho contenido para sacarle fruto y se vienen proyectos de sesiones en vivo, se vienen proyectos de colaboraciones más adelante, estoy todavía viendo la posibilidad de en qué país esta vez me gustaría, pero todo pinta a que va a ser Venezuela. ¡Ah! Así que... ¡Ah, qué emoción! Vale, qué buena noticia. Sí, sí, todo pinta a que va a ser Venezuela y que también quiero darme la oportunidad de conocerla, en persona. Bueno, Fabio, ¿sabes qué? Tú ya tenías un compromiso previo, que obviamente no se ha podido cumplir porque no has venido, pero tienes ya el segundo compromiso acá al aire en vivo, que pues cuando visites este país, primero, que vas a recibir un cariño espectacular, estoy segura de eso, no lo voy a poner en duda, y pues segundo, que tienes que visitarnos acá en Millenials FM para pues venir a conocerlos y a que estés en vivo con nosotros acá. Así que me encanta, es una excelente noticia, y pues vamos a decretar que sea así, que sea Venezuela, pues ese país con el que quieras arrancar, digamos, esta gira. Así será, y desde ya el público venezolano me ha brindado mucha muestra de afección y de apoyo, que eso para mí es algo nuevo como artista, es algo bueno como artista nuevo, que las personas que no te conocen aún, que solo escuchan tu música, crean en ti, y eso para mí me llena de muchas fuerzas, y se lo tengo que agradecer también al público venezolano. Hay gente, hay personas de todos los estados de Venezuela, he conocido personas de Zulia, que me han escrito, de Caracas obviamente, de San Cristóbal. ¡Qué bien! Sí, tengo muchos, si me pusiera a nombrar, tengo muchas personas que me han escrito y me han confirmado que escuchan mi música, que están esperando que vaya, y con dedos cruzados así será. Así es, mira Fabio, de verdad, no lo digo por decirlo, me llena de muchísima emoción que nos deje esa noticia, me llena de emoción saber que a veces nosotros el trabajo de los periodistas o de los conductores de programas, así como nos gusta entrevistar y estar pues al lado de artistas, digamos, ultra conocidos o de renombre, en lo particular a nosotros, y creo que Millenials FM lo puede decir por toda su programación, nos encanta apoyar a talento que está creciendo, a talento emergente que están haciendo, y pues ser parte, un poco parte de esos logros, de verdad que es bien gratificante y saber que vas a venir, que tienes mucha gente de Venezuela que te está siguiendo, de verdad que para nosotros significa muchísimo, y cada vez que vemos un logro de un artista que hemos entrevistado acá en Millenials, o en nuestro programa nos llena muchísimo de orgullo, así que de verdad nos encanta y nos alegramos muchísimo de verdad por ese éxito, y pues vamos a contar esos días para que estés pronto, pronto acá con nosotros. Así será, y que sí, que ustedes también nos ayudan mucho nosotros como artistas nuevos, que nos dan la oportunidad de poder expresarnos, de que las personas nos conozcan de una manera diferente, no solo con una foto en Instagram o con un video que puedan ver en YouTube, nos dan la oportunidad de expresarnos, de saber qué tal pensamos, tan siquiera cómo nos reímos verdaderamente, pero gracias a ustedes, a la prensa, que son el motor impulsor número uno. Así es Fabio, bueno, vamos a recordar tus redes sociales, quiero que la gente que esté sintonizando también, quienes te conozcan y quienes no, vayan a apoyar a ver este videoclip en YouTube que está espectacular, y a escuchar el tema, este nuevo tema ando buscando. Bueno, mis redes sociales son Fabio Hernández, guión bajo, así me van a poder encontrar en Instagram, YouTube, en Twitter, en todas las plataformas digitales adicionalmente, a las tiendas digitales también como Spotify, como iTunes, y pues nada, ahí los voy a estar esperando, con todo el amor y toda la fuerza del mundo. Mira, no te puedes ir sin cantarnos un pedacito de ando buscando, por favor, para despedir esta entrevista, así que, pues, ahí las pantallas y los micrófonos son tuyos. Bueno, estoy un poquito acatarrado porque hace poco me acabo de librar el COVID-19, pero... ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, hace poco me acabo de librar. Bueno, qué bueno que estás bien. Sí, 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 de hecho, he tratado de no toser porque me la estaba aguantando, pero la pasé bastante mal con esto del virus y la tos y la tos y la tos que no me dejaba ni cantar, y estaba yo en el estudio, listo para grabar y me pasó esto y luego se me retrasó para atrás. No pude, pero con fuerza que ahí seguiré. Claro, claro, así es. Para adelante, pues, y esperamos que tengas una recuperación al 100%, porque obviamente la vas a necesitar para este álbum y para seguir, pues, proyectando toda tu carrera, así que, pues, así va a ser, vas a recuperarte completamente, lo deseamos de verdad, de todo corazón, y, pues, quiero que le dejes un mensaje a todos tus seguidores de Venezuela y que te están escuchando seguramente o viendo en otras partes del mundo a través de nuestro streaming, y, pues, próximamente esperamos de verdad tenerte por acá. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias una vez más y les quiero mandar un saludo y un abrazo lleno, lleno de amor a todo el público venezolano y quiero darles las gracias por su apoyo. Para mí significa el mundo. Espero poder encontrarme con ustedes pronto, si Dios quiere, este año para brindarles un poco más de mi música y de la personalidad que me caracteriza. Así que los quiero mucho a Venezuela. Gracias, Fabio, por estar con nosotros. Te esperamos por acá. Muy agradecidos nuevamente de que hayas compartido con nosotros directamente desde Las Vegas. Gracias por tu tiempo y, pues, mucho éxito. Gracias. Un saludo grande. Les quiero. Igualmente. Bueno, allí lo tenían Fabio Hernández directamente desde Las Vegas hablando con nosotros hoy de su más reciente tema promocional. Ando buscándolo. Lo pueden seguir Fabio Hernández Piso en Instagram y ya, pues, van a ver todo lo que tiene para ustedes en materia musical. Además, Fabio es modelo de algunas marcas y, pues, tiene distintas facetas. Así que ahí en su Instagram van a poder conocer un poco más de su talento y nos encanta poder tener a este artista cubano hoy con nosotros acá en Millenials VIP. Vamos a hacer una pausa en el programa y ya regresamos con mucho más. 4 y 27 minutos de la...